sean todos bienvenidos a este mi canal de manualidades el día de hoy les traigo estos bonitos aretes los materiales que vamos a necesitar son perlas en color negro y dorado alfileres o alambre inoxidable para joyería y por último una tenaza para comenzar a armar tomamos el alfiler y vamos a ordenar las perlas en la siguiente forma colocamos primero la pequeña luego una grande otra pequeña y una grande y así vamos a ir repitiendo hasta que la tengamos completa y nos queda así ahora tomamos una pinza sujetamos así en la parte de abajo para saber lo que tenemos que cortar en la parte de encima vamos a dejar aproximadamente un centímetro con ayuda de la otra pinza doblamos este tallo que nos quedó esta parte hacia afuera y luego le damos la forma de la argolla vamos a repetir exactamente lo mismo con el otro cuando tengamos las dos piezas listas tomamos el gancho abrimos un poco la parte de atrás lo colocamos por dentro de la argolla y lo volvemos a cerrar y lo volvemos a cerrar para que no se salga tomamos el otro y repetimos completamente terminados este sería el resultado final comenten que les pareció si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no estás suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo vídeo nos estaremos viendo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!